hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la jama de silvia espero hayan pasado una hermosa semana y que estén disfrutando de este fin de semana hoy día voy a hacer algo algo muy diferente a lo que siempre preparo ustedes saben que ya en mi canal yo hice hace mucho tiempo el menestrón al estilo maravita al estilo ecuatoriano hoy día voy a hacer otro tipo de menestrón que son con latas de frijoles que es deliciosa bueno me la sugirió mi esposo a que la a que me atreva a hacerla para el canal porque a él le encantó esta sopa es al estilo de oliv garden es un día bueno siempre la comía y un día me dijo por qué no te atreves a hacerla en la casa entonces yo la probé y le hice tomar una foto le digo llévame la y allá la veo que lleva más o menos y así surgió esta sopa al muy estilo mío con mi toque personal pero que es deliciosa les aseguro que les va a encantar son con todas estas latas que es mucho más fácil de preparar pero créanme que es deliciosa bueno entonces si ahora me acompañan a los ingredientes de este delicioso menestrón bueno aquí tengo el aceite de su preferencia yo utilizo este esto es opcional pero yo se lo pongo porque bueno esto les encanta en mi casa es chorizos ahumado chorizo ahumado papa en cuadritos siempre para este venestrón se pican en cuadros pequeñitos tengo este pimienta roja red pepper que esto es opcional esto se pone al final un toque esto también es opcional la carne molida que le da un sabor súper rico tengo este tipo de tomates que es como un puré de tomate ahí también en cuadritos que también venden así en latas le pongo la mitad zanahoria en cuadritos tengo la cebolla puerro ajo puerro o cebolla porro así también lo conocen en así picadito en rodajitas perejil un manojo de perejil cebolla perla cebolla blanca cuartadas en cuadritos cuatro dientes de ajo este tipo de fideo conchita no sé cómo se llama cualquier tipo de fideitos pequeñitos es preferible tengo apio o celery dos tallitos pimienta orégano comino tengo miren de estas latas de perejil rojo tengo el negro tengo el blanco y los choclitos que son opcionales usted le puede poner albahaca que por cierto no tengo me encanta ponerle la espinaca así picadita y este zucchini no lo tengo pero ustedes le ponen cualquier cualquier vegetal que ustedes quieran preferiblemente cortados así en cuadros bien pequeñitos entonces ahora sí me acompañan con la preparación de este delicioso y diferente menestrón bueno voy a sofreír los vegetales en la misma olla o sea no tienen que utilizar sartén ni nada mucho más práctico no está este menestrón es facilísimo de preparar entonces aquí vamos a poner la cebolla a sofreír la con el ajo en la cebolla esto le da un sabor riquísimo la cebolla puerro el ajo puerro también lo conocen o también el ajo porro lo he escuchado de varias veces de varias personas así bueno así vamos a ponerle un manojito de perejil no tengo a mano la sal ya voy a poner la sal vamos a ponerle comino ya le puse el ajo si pimienta voy a sofreírlo unos tres minutos orégano al gusto sofreírlo unos tres minutos y ya les muestro que sí a continuación por cierto la sal va aquí y la sal al gusto vamos a poner aquí mismo a sofreír un poco en nuestra zanahoria en cuadritos cruda pasaron tres minutos y voy a sofreír aquí mismo la carne si le falta más sal le ponemos más sal ya saben que si no quieren utilizar ningún tipo de carnes ni chorizos lo pueden hacer solo con vegetales y queda un menestrón delicioso y ahorita vamos a agregar un poquito más de sal un poquito más de pimienta ustedes saben que es al gusto es al ojo a cocinarlo un poco por espacio de unos cinco minutos y ahí les muestro que sí a continuación miren y aquí cuando está más o menos así la carne voy a poner mis chorizos ustedes si quieren le ponen el chorizo si no no vamos a sofreírlo unos tres cuatro minutos ya seguimos con la preparación de este delicioso menestrón y aquí si ustedes tienen zucchini u otro tipo de vegetales como la papa dulce o cualquier tipo le pueden poner de vegetal entonces aquí voy a agarrar esta que es como un puré de de tomate voy a agarrar unas cuatro cucharadas si a veces puede ser muy ácido le ponemos una cucharada de azúcar para bajarle la lo ácido del tomate no voy a ponerle aquí una cucharadita de azúcar le podemos poner un poquito más como la mitad de esto lo probamos la sal si todo está bien aquí lo vamos a esperar un minutito que se unan todos estos sabores y ahí luego le vamos a agregar agua y los fideitos si vamos aquí igual esto va a espesar más ustedes saben ya con las latas de frejoles que yo tengo esto va a vamos a empezar que empiece a hervir el primer hervor para echar los el fideito empezó a hervir y le voy a poner un poco de fideito cuiden de eso de no poner demasiado porque después esto va a espesar ya con las latas de frejol y todo eso no le puse otro poquito de perejil y como no tengo albahaca fresca le voy a poner esta seca y si no tienen no se lo pongan solo que le da un sabor súper rico bueno pasaron cinco minutos de que yo puse el fideo bueno aquí vamos a agregar nuestras papas ustedes saben que la papa depende bueno aquí puse la papa si ustedes saben que la papa ustedes tienen que estar viendo que ablande voy a poner nuestras latas de frejoles con el líquido y todo ya vamos a cocinar que esperar que la papa se termine de cocinar ustedes saben que yo había puesto una lata de de maíz del choclo pero mi hija me dice mami no la pongas porque ema no come entonces no lo voy a poner aquí pero ustedes se la pueden poner el choclo el maíz vamos a que esto se termine de cocinar voy a ponerle un poquito más de perejil ya saben si tienen albahaca fresca va a quedar más rico miren aquí vamos a dejar que se cocine ya se termine de cocinar las papas si tienen aquí ustedes saben la albahaca fresca quedará más delicioso entonces esto que se termine de cocinar la papa el fideo y todo que se unan todos los sabores y está listo y también un toque al final le pueden poner esto que es en polvo es algo picante pero es opcional la jama de silvia está lista este delicioso menestrón esta es una forma muy diferente y deliciosa de preparar menestrón a esta parte si le eché el maíz el choclito en lata para presentarlo y para que vean cómo queda y también le puse el pimiento rojo el red pepper queda delicioso para las personas que les gusta comer picante gracias por haber estado una vez más conmigo anímense a preparar esta forma diferente de preparar menestrón no se olviden de suscribirse en mi canal y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo estoy en instagram como las amas de silvia que tengan una hermosa y bendecida semana los quiero mucho gracias